¡Ahora! ¡Ahora! ¿Has dicho que? ¡Aquí, acá a mí! ¡Sí! ¡Ahora gira! ¡No se ríe! ¡Con el arco, con el marco, con el arco en el marco! ¡Ah! ¡Tengo que empezar! ¡Está bien! ¡Me fuiste a venir! ¡Sí! avísenla que se le caen una ula boluda mira para atrás con la chicha boluda La arena está caliente, por eso. O sea, le canta a la rama, no a mí. Sí. Aquí. Es A. Es A, me hambre, me hambre, me hambre. Es A.